Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la Ciudad de Guascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo, a través del portal de Radio Canulario, que es la Universidad Ciudad de México, a través de Frecuencia Alterna desde Phoenix, Arizona, a través de Radio Onda Dina de New Jersey, y también a través de YouTube, y posiblemente también a Spotify. La noche de hoy en la entrevista de Personas No Gratas tenemos una propuesta harto interesante, una propuesta singular llamada Ciudad del Maíz, que inicia historia por ahí al principio de 2001, y que después evolucionó y cambió y reinició en los escenarios. Ellos están presentes ya con cuatro producciones, qué chingón, se dice fácil, pero es toda una gran historia. ¿Cómo están muchachos? Pues bienvenidos, se presentan, y pues dicen qué hace cada quien en Ciudad del Maíz. Hola, yo soy Alex, soy segunda voz de Ciudad del Maíz y guitarrista también. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo. Soy Geracho Toroloche y voz de Ciudad del Maíz. Hola amigos, yo soy Alberto, soy clarinartista de Ciudad del Maíz. Un saludo, un abrazo hasta donde estén. ¿Qué tal? Yo soy Oscar. Toco la percusión. Ok, Oscar, Alberto Geracho y Alex. También, para empezar, pues, la propuesta de Ciudad del Maíz es una propuesta muy interesante, que, pues, tiene una gran historia y que también, pues, los elementos que la conllevan, o sea, ustedes toman varios instrumentos, son mucho instrumentistas. Me gustaría que nos platicaran un poco de la banda y todo ese baraje musical que ingresa a Ciudad del Maíz, que es algo interesante, reitero, por todo este arsenal musical de instrumentos. Un poco de historia y un poco de la propuesta de la banda, por favor. Bueno, pues, a principios del 2000, comenzamos una propuesta con una guitarra y un violín que se nos hizo interesante y empezamos a explorar música mexicana con algunos de nuestros influencias que teníamos y, sobre todo, con el fin de entretener a la gente y hacer algo chusco y dar algún tipo de mensaje para toda la gente y, sobre todo, pues, tocar con algo muy sencillo, que era una guitarra y un violín. Sí, se pretendía en ese tiempo, bueno, cuando comenzamos a palomear, a componer, se pretendía como buscar el sonido mexicano, no sé, como acercarnos a las raíces. En algún momento platicábamos cuando nos juntábamos de que, bueno, cuando uno aprende a tocar la guitarra, comienza con los ritmos básicos y, pues, en la escuela, en la escuela de una educación mexicana o a la mexicana, digamos, de que te enseñaban, pues, con canciones, el clásico, el chundata, ¿verdad? El chundata que te aprendías o, por ejemplo, en, no sé, si tocabas en el coro de la iglesia, el clásico, el clásico rasgueo de rondalla, como volver a, al origen, pues, de las canciones mexicanas, nos dimos cuenta que es lo que estaba surgiendo, así como dice Alex, este, en una onda, pues, pues, chusca, pero, bueno, también ya, pues, madurando el proyecto, nos dimos cuenta que, que también invita, pues, siempre a la reflexión, aparte de, aparte, pues, de, de hablar de la idiosincrasia del mexicano, no nada más es, digamos, una burla o una crítica, pues, quizás sí, pero siempre con una forma de propuesta o de construir o de, o no sé, o de, o de proponer más que nada, siempre tratando de rescatar al personaje tradicional del pueblo, del pueblo mexicano, de cómo hablan, de las historias, de lo que hacen, de cómo vive la gente, cómo se, cómo se, cómo se comunica, eh, las clásicas palabras que, que todos los mexicanos conocemos, eh, digamos, el lenguaje coloquial, eh, sin caer, pues, en la vulgaridad, sin caer, sin caer, sin caer en la exageración, eh, no sé, bueno, el albur, el albur se maneja, eh, se maneja, en la vulgaridad, anécdotas, 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 también, historias, leyendas, leyendas, leyendas de, de nuestra propia tierra, Aguascalientes, y luego, bueno, de, posteriormente, de, de, de todo, de todo nuestro país, entonces, pues, poco a poco nos fuimos dando cuenta de eso, fueron surgiendo, eh, material, canciones, eh, tuvimos la fortuna, eh, en ese tiempo de, de, siempre contar con muy buenos músicos, acompañándonos a, a vestir las canciones que, que fuimos haciendo, porque, de ese, de esas reuniones que teníamos, Alejandro y yo, nació el primer disco que se llamó Los Sauces, eh, sacamos nuestro disco, y después del disco de Los Sauces, hicimos otros dos, eh, uno que se llamó Guadalupe, y otro que se llamó El Encino, eh, y luego, eh, y luego, ya después, fue nuestro cuarto disco, que lo acabamos de grabar, ese, bueno, ese disco fue el primer producto de la contingencia, eh, se llama La Calle del Terror, ya dispuesto y disponible en todas las plataformas, eh, y, ahora, recientemente, vamos a, estamos a punto de, 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 de estrenar el quinto disco de Ciudad del Maíz, que se llama En Mi País de Maíz, entonces, ya, es por eso que estamos aquí saludando a todas las personas no gratas, porque queremos anunciarles, pues, bueno, a estos dos, a estos dos bebés, uno ya más chiquito, eh, ya un poquito más grandecito, porque nació primero, en la calle del terror, y este que está a punto de nacer. Entonces, es por eso que estamos aquí saludándolos. Sí, y les agradezco mucho, eh, muchachos, eh, también debo decir que, en los elementos del folclor en México, siempre han sido tan interesantes, afortunadamente, pues, han sido muy olvidados por los músicos, eh, de, no sé, de quince años para acá, para poner en contexto a la gente, este, un Oscar Chávez, que sabe mucho el folclor, y un gran éxito a nivel mundial, eh, y bueno, este, este, ustedes, de cierta manera, pues, retoman eso. Bueno, a los que dicen son cuatro, por supuesto, que un, a los que se fue a decir hace poco, eh, y bueno, eh, también, este, yo les preguntaría también, este, a Alberto y a Óscar, eh, cómo es estar en Ciudad del Maíz, ustedes que también tienen su experiencia como músicos, eh, de diferentes índoles, eh, cómo han visto, visto estar en la banda, la cuadratura, lo que aportan, etcétera, etcétera. Bueno, yo, este, estoy muy agradecido por que me han aceptado, incluso porque, pues, yo no sabía, ¿no?, nada de música, simplemente, pues, ya la escuchaba, pero es diferente, ya, este, tocarla, incluso en vivo, pues, es, es un reto, ¿no?, y, pues, no, siempre estoy agradecido por que me abrieron la oportunidad, ¿no?, estoy muy agradecido con ellos, que fueron los que, pues, los que siempre hemos estado, dando, dándole al proyecto, que es, yo creo que, un poco la nueva sangre, y, pues, nada más, yo, yo, he estado aprendiendo mucho, y, pues, estoy agradecido, y, yo creo que les va a gustar, los nuevos discos, por lo mismo, es, es, este, ahí estamos madurando, yo creo que un poco, en cuanto a la calidad, también, de, de la música, y el sonido, yo creo que les va a estar gustando más, cada vez más. A ver, Oscar. Sí, bueno, yo, 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 yo he considerado siempre muy bien, muy divertido el haber llegado a este, a este grupo, la invitación ahí de, de Geracho, y, este, y sobre todo, el conocer cosas que, a pesar de ser mexicanos y, y tocar música, pues, no, no conocemos, no conocemos mucho de la historia de la música mexicana, entonces, también, eh, eh, adentrarme aquí, fue conocer, pues, explorar, todas esas cosas que, este, son muy interesantes, el, no, no son tan, eh, fáciles de, de encontrar en cualquier lado, de, de, sobre todo, de cómo aprenderlas, este, pero, pues, ya, también el trabajo, yo creo que ya tenían Gerardo y Alejandro desde antes, me, me, me ha ayudado mucho, me ayudó mucho, pues, para, también, este, irme guiando, ¿no?, y saber hacia, hacia cómo tocar, o, este, Gerardo es un coleccionista de instrumentos, ¿no?, y también tiene, eh, muchos, muchas cosas que, que, pues, bueno, no estamos acostumbrados a ver, y, este, y, bueno, hay mucha riqueza, también, de, este, yo, yo considero la música mexicana que debemos rescatar, y, este, y, este, y eso a mí me deja muy, 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 muy feliz actualmente, ¿no?, y saludos a Armando. Excelente, excelente, eh, que, que chido que se expresen así, de esa gran banda Ciudad del Maíz, muchachos, este, también me llama la atención que los títulos de los discos evocaba algunas calles de Ciudad de México, y ahora es en mi ciudad del maíz, en mi ciudad del maíz, ¿qué tiene? No, en mi, en mi país del maíz. Otra vez, bueno, me apendejé, en mi país del maíz, lo que es, ¿eh?, bueno, pero, retomando, eh, eh, ahora como que es otro título, ¿no?, o sea, eh, como que ya dejaron de atrás la calle del terror, etcétera, etcétera, entonces, en mi país del maíz, este, eh, qué boca, cuántas rolas tiene, eh, 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 y qué nos pueden decir, dónde se grabó, incluso, y todo ello, ¿no? Son doce, no, son trece, trece. Bueno, son trece canciones, eh, estamos, ahora sí que lo hicimos, fue un trabajo muy importante para nosotros, porque esas trece canciones que, que elegimos para grabar en este disco, eh, la, la, las elegimos como para tocarla en esta alineación, en estos, en estos que te estamos saludando, eh, 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 las canciones pensadas en que si tocamos donde sea, por tocarlo con esta alineación, entonces, eh, incluso las canciones que se compusieron, eh, estando solamente los cuatro, eh, es por eso que se eligieron las canciones, pero, eh, son temas, también hay algunos temas que rescatamos, eh, que teníamos como en el, eh, olvidaditos, y los, 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 los estamos sacando nuevamente con este nuevo sonido, eh, y, y la mayoría, en su mayoría, temas inéditos, ¿verdad? Eh, totalmente nuevos, las, las canciones, eh, eh, es, fue, estuvo muy, 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 muy padre, eh, fue un trabajo intenso, eh, trabajamos con el estudio de nuestro amigo José Octavio I, un saludo ahí en Joy Records, eh, estuvo muy interesante este trabajo, porque, bueno, lo, 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 lo trabajamos en, 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 en los horarios, ya sabes, cuando tenemos los horarios disponibles por los trabajos, pues, son, eh, como que, pues, poco tiempo, eh, que tenemos que aprovechar al máximo, y, y, pues, teníamos el tiempo como recortado, y fue como un maratón para nosotros, porque lo grabamos trece canciones en una semana, entonces, fue, 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 fue un trabajo muy importante, eh, 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 estábamos nosotros como un poquito, eh, como se dice, escépticos de, de cuál fuera a ser el resultado de, de este disco, porque, eh, cuando lo grabamos, por lo que te digo, por la premura del tiempo, eh, no teníamos ni siquiera oportunidad de, estarle, estarle dando sus escuchadas a, al material que estábamos grabando, eh, simplemente, eh, grabábamos, y, y, terminando la sesión de grabar, de, ¿cómo se sintieron? Pues, yo me sentí bien, tú, tú te sentiste bien, sí, nos sentimos bien a gusto, no, así déjala, y así se quedaba, pero ni siquiera la, la, la escuchábamos, eh, te comento, la forma en cómo grabamos, eh, grabamos los cuatro al mismo tiempo, eh, pero unas bases simplemente, unas bases armónicas, base rítmica y base armónica, y luego ya encima de eso, eh, grabamos los arreglos, y grabamos las voces, eh, tuvimos la fortuna de la participación de nuestro, nuestro buen amigo, el profe, el niño Ventura, le mandamos un abrazo, un saludo, participó con una trompeta muy, muy especial, en una canción viejita que, que rescatamos, bueno, viejita y, y, y nueva, porque, pues, no, no, no tenemos razón, porque, en esta nueva versión exacta, que se llama Kamasutra, eh, salió muy, muy chida, entonces, bueno, estábamos así como, a ver qué iba a pasar con el resultado, eh, José Octavio, él se dio a la tarea de la mezcla, y, y lo ya posteriormente, la masterización, entonces bueno, nos envió el material, él ya mezcló a su forma pues de escuchar nuestra música y fíjate que quedamos muy convencidos, quedamos muy satisfechos, la verdad, sí fue un trabajo pues muy bonito, creo que las canciones están muy muy bien elegidas y creo que el sonido está muy, pues en realidad ha sido el mejor sonido de lo que hemos hecho de producciones que hemos logrado pues en esta ocasión, por eso estamos tan orgullosos pues de mostrarlo, este trabajo que se llama Mi País de Maíz, pero también como te digo de la mano, el que ya está en plataformas, el previo a Mi País de Maíz que se llama La Calle del Terror, ese ya lo pueden, eso ya lo pueden escuchar, visítenlo, oíganlo, a ver qué opinan de esas canciones, también están muy 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 bien hechas, también las hicimos pues bueno, fue una forma diferente de trabajo, pero también las hicimos con mucho gusto y cariño como siempre, y en esta de Mi País de Maíz, esta fue la forma de trabajar, entonces pues ya salieron 13 canciones y estar a punto de pues de salir en plataformas, yo creo en estas próximas semanas ya estarán escuchándolas. Excelente que he hecho, sí, tiene mucho peso lo que comentas, porque yo he entrevistado en diferentes agrupaciones, una rola se tarda a veces dos meses, ya que queda terminado todo, entonces 13 canciones, eso habla muy bien de los ejecutantes que son ustedes, de la idea que tienen con su propuesta musical, y pues sí, también eso pues de mano felicidades, y bueno, yo de la escena de la caída yo siempre espero cosas chingonas, y no es la excepción Ciudad del Maíz, ya músicos ya, ya consagrados, y con una gran historia aquí en Aguascalientes, en hace, podemos ver, yo tengo creo que alrededor de 28 años de conocerlo, y siempre lo he conocido haciendo música, entonces este pues, ahí está la historia. Muchachos, ¿nos presentan una rola de Ciudad del Maíz? Sí, claro que sí. Cómo no, este, la siguiente canción se llama Hare Krishna, para todos ustedes. Está bien en este disco, en este, en mi país. Oh, oh, oh. Oh, oh. La Iglesia de Jesucristo 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 Viene a platicarme La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En Google te parece en Google Y yo recuerdo que El dinero de Jesucristo La Iglesia 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 de Jesucristo En esta obra de Jesucristo La Iglesia 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 de Jesucristo Bueno, en esta canción Hoy, en esta canción La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Estaba buscando a ti La Iglesia de Jesucristo 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 De un estimado También existe de Jesucristo En la manufactura de Jesucristo Un abrazo Y también, en esta canción Y también apoyarlos, ¿no? Básicamente, en esta canción Y en esta canción Ese concierto con ellos Les va a ir a la Iglesia de Jesucristo En mi ciudad de Jesucristo Y en esta canción En esta canción También, también constantemente La oportunidad de poder ahora sí que, pues, anunciar con mucho orgullo y muy emocionados y muy contentos, pues, lo que estamos haciendo, estos nuevos discos, de verdad, amigas, amigos, revísenlos, están muy, muy, muy bonitos, hablan de nuestra realidad de una forma muy agradable. Yo creo que si escuchan esos dos discos que recientes estamos promocionando, La Calle del Terror y En Mi País de Maíz, se van a divertir mucho, les va a causar una grata experiencia, una bonita reflexión. Y también si escuchan los discos viejitos, los sauces, búsquenlo también, también podemos, les aseguramos que van a tener ahora sí que una, una bonito recorrido por, por este homenaje, pues, que estamos haciendo a nuestro México. Y, pues, los invitamos, pues, a seguir apoyando a, a la, a la música, a seguir apoyando al arte, que se, que se hace a la, a los, a los artistas, pues, de, de Aguascalientes, de todo nuestro México. Entonces, eh, a seguir, a seguir con ese, con ese ánimo, pues, de crear, pues, recuerden que, que el sol sale para todos, eh, hay, hay escenarios para todos, para todos los, para todos los músicos, hay escenarios para todos los actores. Entonces, la gente, arrímense, pues, a esos, a esos escenarios y apoyen. Un abrazo. Y agradecerte, Armando, y a personas no gratas también por, por invitarnos y, y por, por apoyar la música mexicana y, y, y la verdad, te agradecemos, este, estos espacios que, que siempre nos das. Y, 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 y no, no solo el rock, si ahora estamos viendo que hay diferentes tipos, tipos de propuestas. Y, y, y la verdad, este, pensamos muy honestos en, en lo que hacemos y, 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 y lo van a notar en, en, en esta, en estas próximas producciones que están muy buenas. Un saludo y, y muchas gracias. Gracias. Pues, pues, como siempre, agradecerte, Armando. Siempre, eh, agradecerte esas invitaciones. Este, pues, estamos dispuestos ahí que nos escuchen. Estamos dispuestos también a, pues, a ofrecernos este tipo de entrevistas. Siempre, es muy. Invítanos cuando quieras. Muy no grato. Muy no grato. Este, pues, ahí, que nos busquen en las plataformas. Repito, es, es ciudadmaizoficial arroba gmail punto com. Ciudadmaizoficial arroba gmail punto com. Ciudadmaizoficial arroba gmail punto com. Oscar, tú, ¿no? Igualmente, Armando, pues, bueno, agradecer la invitación, este, agradecer a la gente que forma parte también del público y que le gusta seguir la música independiente de aquí de Aguascalientes y, bueno, en general, ¿no? Y, este, y también, bueno, agradecer a mis compañeros de Ciudad del Maíz, a Betito, que me hace reír muy seguido, Geracho, también, y a Alex, este, y, pues, por esta bonita comunidad musical que tenemos en Aguascalientes. Muchas gracias. Exactamente. Esta bonita comunidad que existe en Aguascalientes, eh, y yo, eh, verá un chingo de gusto, eh, que después de tantos años sigan haciendo ustedes música, muchachos, y ser yo partícipe, y ser, este, redactor un poco de lo que ustedes hacen, eso, mío, realmente me agrada mucho. Eh, como digo, a las bandas independientes de todo el mundo, de los 28 países que han revisado, unidos en la independencia, somos más fuertes, y hagamos una escena local, eh, latina para fortalecernos más, y gracias por estar en personas no gratas. Yo soy Armando Tiz, que agradece a la gente que apoya a la independencia, que apoya a Ciudad del Maíz, y, muchachos, nos presentan una última canción, y, pues, ya saben, esta es su casa cada vez que quieran. Bueno, esta última canción se llama Personajes. Ahí hacemos referencia a los, a las, a los famosos que son representativos de la comedia mexicana. Este, ahí hablamos de varios personajes, como el tío, el tío Gamboín, Cepillín, varios personajes, Cepillín, Chepulín, Chepulín Colorado. Hay varios personajes clásicos que, que nos destacan a nivel internacional, no nada más mexicano. Entonces, ahí le hacemos un homenaje a esos grandes personajes. Y así se llama la canción, Personajes. ¡Au! Y ustedes fueron... ¡Ciudad del Maíz! Rigo Tobar, se quedó en la oscuridad, del champulín, pastillín, chiquitolín. Yo nunca fui sobrino de Gamboín, ni mucho menos un gran fan de Cepillín. Pedro Infante se quedó en el avión, y Cachirulo un cuento me regaló. Sube, Pelayo, sube, sube, por favor, y con tres hotes yo me quebro un buen danzón. En esta sopa de locos, Manuel Suárez y lechuga, saca tundún y gritola, que el rey del barrio está aquí. Tintan su carna en Marcelo, juntos en el cielo están, con un relajo sabroso, con Solín y Calimán. Mi clavillazo me decía, ¡ay, no más! Y Don Ramón ya no quiere trabajar, el manolín no se puede encontrar, al chilesquillo olvidado en algún bar. En esta sopa de rudos, a unos cuantos voy a dar, unas buenas bolteretas, con el santo y huracán. Blue Demon es un demonio, sabe cómo reventar, y su mujer maravilla, se tendrá que acostumbrar. Blue Demon es un demonio, sabe cómo reventar, y su mujer maravilla. Blue Demon es un demonio, sabe cómo reventar, y su mujer maravilla. Esto fue Personas No Gratas, revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica.